Señor Anilufer Todavía no hay noticias de su hija menor Al principio estaba muy preocupado Me pesaba la conciencia Y con justa razón Pero luego cambié de pensamiento Tuve unos diálogos internos Comencé a decirme que Enko Ella eligió su propio camino No hay nada que hacer ¿Cuál es la opción? ¿Encadenarla y encerrarla en el establo? Aunque hiciéramos eso Encontraría la forma de escapar Julia Diga señora Tráeme café Sí señora Nilufer 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 Estaba hablando contigo ¿Me pusiste atención? ¿Qué? Excelente Muy bien Me gusta mucho más esta Nilufer Buenos días Con su permiso voy a salir ¿A dónde? A fijar fecha Y a ver a Merchan Sí 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 Así tiene que ser Si obedecen lo que digo Nunca habrá peleas Ni disputas Ni gritos en esta casa Cierto Nilufer Termino de perder la cabeza padre Si me permites Lávate las manos con jabón después Merchan aún no despierta Ya despertó Bien porque quiero hablar con ella ¿De qué vas a hablar? Es que Quieren reunirse a tomar té Les dije que sí Así que hoy vendrán a casa ¿No conversamos de esto ya? Sí lo conversamos Sí Y Te di mis razones en detalle ¿Verdad? Me escuchaste ¿No? Claro Creo que me di a entender Bastante bien ¿Por qué sigues mencionando ese tema? Buenos días papá Buenos días Escúchame Ya que estás comprometida Tienen derecho a verse y a salir juntos Pero no me gustó eso De que anduvieran solos en un tractor Es que estábamos en su auto Cuando el auto se descompuso Quedamos varados Fue eso Como haya sido Tú y tu madre me deben respeto ¿Cierto? Así es papá Llegará en cualquier momento ¿Por qué? Iremos al juzgado A pedir fecha para la boda El tema es sensible Para él No quiere retrasarlo más Sí Es sensible No sabes cuánto Mujer De todos modos No importa lo que yo diga Todo puede ser usado En mi contra Pero yo también nací De una madre Aunque esté en un pozo Sin fondo ahora Aquí vamos Hola señor Cam... Señor Semil Buenos días hijo Vine a hablar con Merjan Eso no se hace en la entrada Entra a beber un té No queremos llegar tarde Beberás un té Al demonio con su té Claro ¿Por qué no? Adelante Bien Dime prima ¿Dejaste a tu esposo en la puerta? Por supuesto ¿Y por qué tienes esa cara larga? Por favor no me digas que ya lo extrañas Porque eso sería mucho No así No es nada de eso Antes de ir a trabajar Me pidió mi bendición Dice que los policías lo hacen ¿Es normal? No lo sé prima Me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Y recé por él Pero me llené de orgullo Ay mi querida No te preocupes No le pasará nada con esas oraciones Dios lo guardará de todo mal Tú tranquila Gracias hija Que lo disfrutes papá Gracias Merchan Que lo disfrutes Escucha muchacho Merchan Es muy tranquila Es una chica sumisa ¿En serio quieres que dispare? Por eso estoy aquí ¿Y si te disparo a ti? El destino Veamos si eres capaz de disparar ¿Dije algo gracioso? No Sí es así Tal como usted la describe No me es difícil adivinar Qué tipo de vida Has tenido tú hasta ahora Yo también conozco esa vida Yo también he recorrido ese camino Pero como dije Merchan Es una chica que mantiene la cabeza abajo Es bastante tímida No sabe mucho de la vida ¿Me entiendes? Entiendo Sí Trata De adaptar tu conducta De acuerdo a eso Creo que así será más fácil Por supuesto Me refiero específicamente A sus salidas juntos ¿Me entiendes? Entiendo Sí Por supuesto A tu salud A tu salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.